¡Vamos! En que vamos a platicar un poco de lo que va a ser el presupuesto 2020-20 Esta razón por la cual varios alcaldes de la República visitaron la Ciudad de México, Palacio Nacional Para tener un acercamiento con el Presidente de la República A fin de que considerara un poco el aumento o el incremento del presupuesto para el próximo año Pero que bueno, pues tuvieron ahí un problema con el personal de Palacio Nacional Alcalde, pues si algo tiene usted aquí, es una buena vista de la ciudad ¿Cómo está? ¿Cómo le fue ayer en Palacio Nacional? Mira, tuvimos una reunión de alcaldes de todo el país el lunes Y bueno, pues revisamos cuáles eran los criterios de políticas generales En la elaboración de la ley de ingresos y del presupuesto de egresos Que como tú sabes, lo envía el Ejecutivo al Congreso Para que se discuta primero en Cámara de Diputados En el caso de la ley de ingresos, diputados, luego senadores Y después el presupuesto de egresos, el gasto público Lo discute la Cámara de Diputados ¿Qué encontramos en esta propuesta federal? Pues reducción de recursos, por ejemplo Desaparece el ramo 23, que era un ramo destinado a obra pública En los distintos municipios del país Desaparecen programas federales como son los recursos metropolitanos Para aquellas regiones del país conurbadas Desaparecen los recursos para los pueblos mágicos Para los municipios mineros a donde se les da una participación Que para algunos municipios, pues te dirías todo Un municipio pequeño que vive del turismo y que le quitas el recurso De pueblo mágico a los mineros, etcétera Pues los afecta En seguridad pública nos afecta a todos Porque si bien ha habido reducciones del año pasado Torreón recibe 27 millones de pesos 2018 2019 nos reducen a 19 millones Y para este año La propuesta federal es una reducción del 50% Pues quiere decir que Si bien nos va a recibirnos 10 millones Y esto es una cuestión que nos parece Pues que no ayuda a un tema fundamental Como es el de la seguridad pública Estamos viendo los problemas que vive el país Y si se le quiere apostar todo a la Guardia Nacional Y se olvidan de lo que es la prevención del delito Con todo lo que esto implica La obra pública, etcétera Pues nos parece un contrasentido Que se quiera mejorar las condiciones de seguridad Y se les resten recursos a los municipios Alcalde, es evidente que Cuando uno revisa el tema del presupuesto Para los municipios para el próximo año Uno ve que hay alcaldes que están presumiendo Que tienen un incremento en el presupuesto En algunas partidas, sobre todo Alcaldes de Extracción de Morena Del partido político del presidente de la república Y ayer vimos que iban alcaldes Del PAN, del PRI, del PRD ¿Cree que también hay un sesgo político Dentro de esta repartición del presupuesto 2020? No, no, yo te diría Esto no tiene banderas ni colores Esta es una afectación a todos los municipios Sean del partido que sean Hay que decir algo A ver, tenemos la legitimidad Que nos dé el voto popular Nosotros llegamos con la misma legitimidad Con la que llega el presidente de la república Aquí no hay alcaldes plurinominales Aquí llegamos con el voto Con la mayoría y con el apoyo Y la legitimidad que nos da el pueblo No fuimos de un solo partido O sea, aquí había alcaldes provenientes Del PAN, del PRI De Movimiento Ciudadano Del PT, del Verde Ecologista Incluso había dos alcaldes De Morena Yo te diría esto No le queramos ver un tinte partidista Porque no lo tiene Pedir recursos para los municipios del país Es pedirlo para cualquiera Y la obligación que tenemos Es gobernar para todos Como la tiene el presidente de la república O sea, no se trata de decir A ver, a los municipios gobernados por Morena Denles más No, son programas federales Que pues tienen un carácter general La aplicación del recurso Si el gobierno federal En sus programas particulares De salud, de educación De infraestructura Quiere ayudar, quiere meter recursos A determinados municipios Eso pues ya está En la cancha de ellos Pero aquí me parece Que es una petición pacífica Una petición de diálogo Con el presidente de la república No llegamos armados No llegamos con palos Con piedras Era tocar las puertas De Palacio Nacional Sabiendo que el presidente De la república está allí Para que nos recibiera Para que pudiéramos hablar con él Yo entiendo que A lo mejor estás ocupado Y no puedes Hay formas Hay maneras Recibir alguna comisión Fijar alguna fecha Para tener un diálogo Pero no fue así Fuimos recibidos ahí Los que estaban en la fila de adelante Con gases lacrimógenos Lo cual me parece Una estupidez De quien lo haya hecho Porque no había ninguna razón Tratan de justificarlo Diciendo que Era una manifestación violenta Pues violenta De qué manera Tocar la puerta Un portón enorme de madera Al que estás tocando Para que te abran No me parece Que sea una manifestación violenta No llegamos los alcaldes del país Quemando las puertas Como lo han hecho Los manifestantes En la ciudad de México O sea Me parece una estupidez Y querer justificar El que no se nos recibió Porque la protesta Pudiera haber tenido Tintes de violencia Es una tontería Ahí estaban todos los medios Afortunadamente hay Imágenes, fotografías Y todo De lo cual dieron cuenta Los propios medios De comunicación Incluso creo que Hay un pequeño tropezón Político Si lo queremos ver De esa manera Porque muchas de las respuestas Que se dieron O que se podían apreciar En redes sociales Tenían que ver Con la forma En la que un gobierno federal Que toma la determinación De soltar al hijo De un narcotraficante Días antes Recibe a los alcaldes De los municipios Con gas lacrimógeno ¿Cree que De una u otra manera Tenga que resarcir El gobierno federal Alcalde Esta situación Por lo menos Dándole una cita A los alcaldes Por lo menos Considerando las peticiones O alguna forma Positiva para los municipios Digamos resarciendo Un poco Esa reacción Del día de ayer A ver Acudimos también A la Cámara de Diputados Porque finalmente Es el lugar Es el lugar Donde se discute Y se aprueba Ya el presupuesto De egresos Yo sí Te puedo decir Que encontré Sensibilidad En los diputados De todos los partidos Para revisar este tema Ojalá en la discusión Se tomen en cuenta Pues que no puedes estar Reduciendo recursos A los municipios Porque además Nunca nos toman en cuenta Ni siquiera preguntan Cuáles son las necesidades El año pasado Por ejemplo Nosotros presentamos Alrededor de 40 50 proyectos De obra pública De redes de drenaje Pluvial, sanitario En temas de cultura De deporte ¿Qué pasó? Nada Y así como nosotros Pues todo mundo Fue y tocó Las puertas De la Cámara de Diputados Para llevar proyectos A ver si eran Tomados en cuenta En el presupuesto De egresos Entonces Pues ya no solo No se nos escucha Sino que Presentas propuestas Determinadas Y no las hacen Y por otro lado Pues debo decirte No solo hay reducciones En el presupuesto Para estados Y municipios Los municipios Tenemos que entrarle Al quite En temas que son federales Te pongo el caso De Torreón Nosotros arreglamos Y reparamos Muchas escuelas El tema de la educación Es un tema federal Pero no les dan dinero Ni para arreglar Los baños Los patios Los aulas Para adquirir material Computadoras Etcétera No hay eso Tenemos que hacerlo Los municipios Entonces Pues no solamente No nos dan En el tema De comisión federal De electricidad Nos aumentan Las tarifas Como si se tratara De industrias O de un particular Cuando estamos dando Cuando estamos dando Un servicio necesario Indispensable Un servicio social No queremos Que nos regalen La luz Pero si que nos cobren Tarifas Hombre Acordes Al servicio Que estás prestando Que es un servicio Público Que esté en la constitución Como un derecho humano Entonces O nos dedicamos A pagarle al gobierno federal O hacemos obras Que son necesarias Entonces Tampoco Allá hay sensibilidad O sea Hemos pedido Que revisen Las tarifas De comisión federal No nomás a Torreón Este es un reclamo Nacional Le afecta A cualquier municipio De cualquier partido Chicos y grandes El tema De los derechos Que cobra Conagua Por la extracción Del agua Conagua no le cobra A los agricultores Le cobra A los sistemas De agua potable En el país Pues todas esas cosas Tienen que revisarse Buscando Que La gobernanza Pues la podamos Compartir Los tres órdenes De gobierno Pero con un trato Justo y equitativo Alcalde Tocando el tema De comisión federal De electricidad Luego de que La empresa federal La paraestatal De comisión Dejara sin luz A miles de habitantes En diferentes municipios No solamente en el ámbito De la laguna Aquí en la laguna Evidentemente dejó sin luz A miles de ciudadanos En Torreón En Gómez Palacio En Lerdo La exalcaldesa Leticia Herrera De Gómez Palacio Presentó Un amparo Para precisamente Evitar que la CFE Cortara la luz A los suministros De agua Parece que funcionó Pero hace muy poco En Lerdo Volvieron a dejar A más de 20 mil Ciudadanos sin agua ¿Ha funcionado en realidad Ese amparo O han tenido que seguir Batallando con la comisión? A ver Un amparo Te funciona Temporalmente No se está No se está resolviendo Dañé los números De lo que se consume y cómo han incrementado las tarifas, y me dio la razón, hemos logrado aquí en Torreón que se mantenga ahorita una tarifa alta, pero no tan alta como llegó en su momento. Por lo pronto estabilizamos que no la aumenten de manera arbitraria, pero eso no resuelve todavía el problema de fondo, en eso estamos. Y vale la pena recordar que el propio director de la CFE, alcalde, no sé si se acordó, usted presumió que iban a empezar una lucha contra el huachicoleo eléctrico porque dijo que le afectaba como por 50 mil millones de pesos al año la Comisión Federal de Electricidad, sin embargo parece que la alternativa fue subir la tarifa de manera inmediata para capitalizar la empresa. Sí, esos problemas los tiene la Comisión Federal, cuántos miles y miles de lugares en todas las ciudades del país se roban la electricidad, y eso no lo arreglan, no lo han hecho, pues habrá que recordar incluso el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando era agitador, digamos, allá en Tabasco, pues hizo un movimiento importante para que la gente no pagara los recibos de la luz, y eso duró muchos años en Tabasco, en un movimiento orquestado por él, que tenía algo, si tú quieres, alguna base de justicia por altos cobros o lo que tú quieras, pero eso afectó las finanzas de Comisión Federal. Hasta ahora hay un borrón y cuenta nueva para todos esos cientos o miles de gentes que dejaron de pagar la luz, y que afecta las finanzas de Comisión Federal. Yo lo que te digo, a ver, son temas delicados, que tiene que buscarse justicia. Yo lo que les propuse es, pongan una tarifa social, no queremos que nos regalen la luz, no queremos una tarifa subsidiada, como es el caso de la agricultura, a donde se les da una tarifa de cuarenta y tantos centavos, subsidiada. Yo no pediría eso, que pongan una tarifa que tenga un criterio de justicia social para los organismos operadores de agua que están dando ese servicio a la comunidad. Alcalde, ¿qué le preocupa en este momento al municipio de Torreón en materia de la reducción presupuestal? ¿Cuál es el área que más considera que va a salir afectada? ¿Qué estrategias están buscando ante esta reducción? Pues, hombre, sin lugar a dudas el tema de la seguridad pública. Y debo decirte que, independientemente de que se reduzcan los recursos, nosotros hemos invertido mucho dinero propio en materia de seguridad y lo seguiremos haciendo. Les hemos aumentado salarios a los policías. Hemos comprado más de 80 patrullas el año pasado, más de 20 motocicletas nuevas, arreglamos bicicletas, etcétera, arreglamos todas las oficinas, todo el área de atención en seguridad pública, los patios. Hemos restaurado muchos vehículos que estaban yonqueados. Instalamos un sistema de vigilancia en la ciudad único con recursos municipales. Pues hemos invertido y le seguiremos haciendo uniformes. La academia de policía, que ya no funcionaba, la volvimos a hacer funcional. Le hemos invertido a la academia. Lo hemos hecho con recursos propios, no con recursos federales. Porque el recurso federal que nos llega, gran parte de él, se destina, por ejemplo, a pagar exámenes de control de confianza, se destina para otro tipo de cosas que hay que hacerlas, pero que nos cuesta mucho dinero y no para inversión en equipamiento de los cuerpos policíacos. Lo vamos a seguir haciendo, Johanna. Yo creo que no puedes presumir una ciudad con mejor urbanismo, con muchas cosas, si no hay la confianza en que estás viviendo en una ciudad con seguridad. Hemos disminuido, perdón, todos los índices delictivos. Se diga lo que se diga, la percepción ciudadana, las inversiones que están llegando a Torreón, pues en gran medida también es por la confianza, la transparencia y desde luego las ventajas que tiene Torreón. Pero porque vives en una ciudad segura, no porque no pasen cosas, sí pasan, pero estamos trabajando para que pasen lo menos posible y para que no haya impunidad. Alcalde, para finalizar me gustaría conocer un poco, bueno, Torreón es un municipio que gracias a las políticas, digamos, más firmes de recaudación ha logrado tener, vaya, valga la redundancia, una mejor recaudación. Esto le permite, digamos, a diferencia de otros municipios más chicos, afrontar una posible reducción de la federación. ¿Cómo van en materia de recaudación? ¿Cómo está respondiendo la gente? Ha sido muy polémico lo de los alcoholímetros, pero ha dado resultados, ha logrado bajar los índices de accidentes. ¿Cómo han evaluado este tipo de políticas? Habremos incrementado la recaudación porque la gente nos tiene confianza, porque la gente está pagando mejor sus obligaciones, como es el predial y como son pagos de licencias, etc. Manejamos el dinero con transparencia y con honradez, y eso nos da más recursos para hacer más obras, más servicios. El año pasado de un presupuesto en el 2018 de 2.100 millones, llegamos a más de 2.650 millones. Yo espero que este año cerremos arriba también. ¿Por qué? Pues porque estamos haciendo las cosas bien. Cuando se habla de temas específicos, como el que mencionas del alcoholímetro, pues no se está tomando en cuenta, primero, que no es un esquema recaudatorio, no lo es. Segundo, que la mayor parte de la recaudación no va para el municipio, va para el gobierno del estado, y eso no lo dicen los medios. Cuando yo te detengo, en el caso del alcoholímetro, que es un delito manejar en estado de ebriedad, pues te remitimos al Ministerio Público y la multa la vas a pagar allá, no es para el municipio. Entonces yo no sé por qué tanto escándalo de que estamos recaudando, no, estamos actuando para salvar vidas. Con que salvemos una me doy por satisfecho. Yo creo que es un esquema para que la gente que toma no maneje. Y entonces es un esquema de vigilancia, de revisión, y cuando hay que detener a alguien y rebasa las cantidades de consumo de alcohol o de estupefacientes, pues va al Ministerio Público y allá lo multan y allá se arreglan. No es un esquema recaudatorio. En el caso del municipio, y además es polémico hasta que pasan casos como los más de siete personas muertas en un periodo tan corto de tiempo, ahí como que la gente no reacciona, ¿no? Se vuelve polémico hasta que le cobran, pero no se dan cuenta la dimensión, digamos, del peligro. A ver, uno de los últimos casos, lamentabilísimo, a las cuatro de la mañana, un borracho, ¿verdad?, atropella un vehículo donde fallece inmediatamente una niña de 14 años. La mamá, que era directora de una escuela, se debate entre la vida y la muerte y finalmente fallece. Es muy triste, muy lamentable. Otro caso de unos jóvenes que van manejando por la Santillo 400 y fallece uno de ellos. Muchachito de 18 años. La familia de él nos decía, ojalá y lo hubiera detenido el alcoholímetro. Mi hijo no estaría muerto. O sea, yo quiero que cada quien nos pongamos la mano en el corazón y pensemos las tragedias que se originan por la irresponsabilidad de manejar cuando no lo puedes hacer. El llamado es, si tomas, no manejes. Yo no le voy a decir a la gente que tome o que no tome, pero si lo hacen, que no manejen y que nos atengamos a las consecuencias. El detener a alguien, el pagar una multa, sí genera molestias, pero genera más problemas y trascienden a lo que le puede pasar a alguien, arriesgando su vida, pero sobre todo arriesgando la vida de los demás. Alcalde, pues muchísimas gracias por habernos residido aquí en el despacho. Sé que tiene una agenda bastante apretada y queremos compartir con nuestros amigos de las redes sociales del Siglo de Torreón algo de lo que pasó ayer en la visita a la Ciudad de México y lo que va a ser un difícil 2020-2020 según el presupuesto de la Federación. Muchísimas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, Johan. Un saludo a la gente del Siglo. Así es, amigos y Bernatotas, y les recomendamos que parte de este diálogo lo busquen mañana en la edición impresa del Siglo de Torreón, también que nos visiten a través de www.elsiglodetorreón.com.mx y en los demás puntos de contacto en nuestras redes sociales. Muchas gracias y nos vemos la próxima.